Hola. Hola. Vamos a hablar un poquito de tu escuela. ¿Cuál es tu clase favorita y por qué? La química, porque honestamente no sé, me gusta, la clase es interesante, me gusta como la maestra lo explica. ¿Y en qué grado tú estás? En décimo. ¿Y cuál es tu clase menos favorita? Definitivamente la historia. ¿Por qué? Siento que son muchos datos que son irrelevantes, no me interesan. Ok. ¿Y cuál es tu clase más difícil? Eso tendría que ser el español, la clase de español. ¿Por qué? Es literatura e historia española, que es muy fuerte. ¿Y más o menos cuántas tareas tú haces por las noches, cada noche? Como una hora aproximadamente. ¿Y cuál es la clase que más tarea te da? ¿Qué más tarea me da? Tendría que ser la matemática. ¿Y cuánto tiempo tú haces de tarea? ¿Para matemática? Para matemática como media hora. Ok. Y entonces, ¿cuál es este...? Habla un poquito de la clase de educación física. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Qué tú haces en la clase? Este semestre no lo estoy tomando, pero el semestre pasado sí lo tomé. Y jugábamos baloncesto, soccer, jugábamos flag football. Y íbamos al parque mucho también. ¿Y en tu escuela, tú tienes clases electivas? Sí. ¿Qué clases electivas tú tomas? Yo cojo arte. ¿Arte? ¿Qué tipo de arte? La clase se llama studio art. Es como que mucho, es mezclando media y todo eso, en arte. Y entonces, ¿cuál es tu estilo de arte favorito? Pintar, escultura, tridimensional... Me gusta dibujar. Igual. Ok. Gracias. Gracias.